vamos a la área de escape vamos a ver que encontramos en la área de escape visualmente no se ven dobladas pero yo la pongo en una máquina ahora a correr pero le voy a dar un tip le voy a dar un tip para que vean como pueden hacerlo en su casa un tip sencillo taladro como pueden ver tiene un pequeño brinco no está completamente doblada pero no está perfecta y vamos para la próxima me vean me vean se brinco y eso se han dijerit sino hará porque lo que está ocurriendo tiene un ejemplo para que vean